Yo no sé si es mi cintura la que alborota mi cuerpo o mi cuerpo el que alborota, el que alborota mi cintura o si son esos sinceros que resuenan con la tumba o si son esos tambores que yo siento resonar y si no son los sinceros, los tambores ni las tumbas que diablo es lo que me pasa que hasta me quieren tumbar mi cintura con su brinco y mi cuerpo con su santo no me dejan descansar Ya sé que lo que quieren es tumba y tumba le voy a dar repiquen bien esos cueros que ahora es que voy a gozar Ya sé que lo que quieren es tumba y tumba le voy a dar candena con los tambores para sentirlo sonar Ya sé que lo que quieren es tumba y tumba le voy a dar resuenen bien los sinceros que ahora es la tumba tocar Ya sé que lo que quieren es tumba y tumba le voy a dar y tumba le voy a dar tumba, oye mamá, tumba, oye papá, tumba, yo quiero rumpiar, tumba, yo quiero gozar tumba, 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 tumba tumba, 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 tumba